¿Qué hay del tiempo que han pasado? ¿Cuántos cuentos me han quitado de aquellos días de sentidos y agobiantes? Hoy solo quedan mis alas heridas y es que aunque hoy toque otros corazones, nada puedo hacer con el mío no. Me han quitado sus cuentos preferidos. Me han robado la canción. He intentado desplegar mis alas y volar por la ciudad. Y quise evitarlo, pero no pude. Me he querido irte por miedo a encontrarte. He recorrido palabras junto al río. Me he transformado brillando en canción. Desearía que estés aquí conmigo. Y veces mis alas heridas. Desearía que estés aquí conmigo. Desearía que estés aquí conmigo. ¡Gracias!